¡Listos! ¡Carril 1, 2, 3! Somos más de 3.800 promotoras voluntarias del Servicio Militar Nacional Sedena Conade. Y nosotros somos más de 11.000 en toda la República. Gracias a ellos hemos organizado equipos deportivos en nuestra colonia. ¡Únete a nosotros! Programa Sedena C-Conade. ¡Aquí va a ser ya! ¡Aquí va a ser ya!